Hola a todos, os traigo un truco para Black Ops 2 multijugador y es para hacer paquetes invisibles y un montón de cosas invisibles, las rachas de baja y algunas de las cosas. Bueno, lo que tenemos que hacer es que con la Bunchy Betty esta tenemos que soltarla y cogerla rápido, así un montón de veces, hasta que se quede bugueada y desaparezca. Aquí vais a ver que justamente ahora la tiro y ya no está, desaparece. Es transparente o invisible y ahora veréis que el paquete de ayuda también es invisible, también la inserción táctica y muchas de las cosas, el escudo también, cuando sueltan el escudo también es invisible. A veces se queda bugueado y se queda así como invisible y otras veces se queda bugueado y algunas cosas se quedan invisibles y otras cosas se ven. Aquí como veis justamente el paquete cae al suelo, en el minimapa podréis ver el paquete, pero el paquete realmente no lo estamos viendo porque no se ve, pero está ahí. Así que bueno, simplemente es esto, cómo hacer algunos de los objetos invisibles en multijugador. Así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. Gracias por ver el video.